Cuando hablamos de 3D, en la era digital, podemos entender dos cosas. La construcción de elementos tridimensionales, para aplicaciones en arquitectura, ingeniería, o animación. O, la técnica cinematográfica, para darnos la sensación de ver imágenes reales, en las salas de cine. Esta es la que nos importa ahora. Para entender cómo funciona el cine en 3D, es necesario saber cómo nuestro cerebro, procesa lo que vemos. Tenemos dos ojos, y están separados algunos centímetros, no por casualidad. Al tener dos fuentes de visión separadas, estamos captando el entorno, desde dos puntos de vista distintos. Al mismo tiempo. El cerebro, junta las dos imágenes de dos dimensiones, y las procesa. Esto se percibe como la realidad que vemos, en tres dimensiones. El cine en 3D, intenta que el espectador perciba la película, de la misma forma que percibe el mundo real. Esta ilusión de profundidad, se obtiene mostrando una imagen ligeramente diferente a cada ojo. Es el cerebro quien se encarga de hacer el trabajo restante, para construir una imagen tridimensional. Las primeras películas en 3D, utilizaban una técnica, basada en el color. El espectador, utilizaba unos anteojos, que cubrían un ojo con un celofán semitransparente de color rojo, y el otro con uno azul. La película, consistía en dos imágenes superpuestas, tonalizadas en esos colores. Donde cada ojo, veía la imagen que le correspondía. Pero, en la era digital, se han reemplazado las gafas de celofán, por otras que se sincronizan con el sistema de proyección. Los cristales, alternativamente tapan uno, u otro ojo, según corresponda. En realidad, se proyectan dos películas a la vez. Una para cada ojo. Intercalando los fotogramas. Pero, para que todo esto funcione, es necesario disponer de películas, que hayan sido filmadas especialmente, para su proyección en 3D. Básicamente, se necesitan dos cámaras de cine, trabajando al mismo tiempo, filmando las imágenes que luego verán cada uno de nuestros ojos. Actualmente, están apareciendo nuevas técnicas de proyección en 3D. Pero, eso lo dejaremos para un poco más adelante. Somos Explainers. Explicamos todo.